y y hoy chavos como están sus amigos yosua y bienvenidos un pequeño vídeo en esta ocasión les tengo una pequeña recomendación de canales son cinco canales que distribuí ahorita bueno pues con las chicas que me digan por ahí con chris mi niña con christy 1247 camina mi hija para que luego me anden preguntando por qué digo mi niña o no es mi hija tiene 104 suscriptores apenas empezando también ella bueno antes que se me olvide cada una de ellas sube sus vídeos directamente desde este dispositivo móvil ya sea celular o tablet ok después lo recomiendo porque es un poquito más difícil no solamente de grabaciones sino también hacer stream en vivo desde el celular entonces ya se se ingenian para poder hacerlo entonces creo que vale la pena recomendar este digamos el esfuerzo que hacen ellas para subir sus vídeos otras o tal vez a ustedes un stream bueno empezamos con ahora sí ya por el canal de christy 1247 ella por acá de vez en cuando sube algunos jueguitos también desde el celular pero la mayoría es que son platicando con cada uno de ustedes cuando llegan a hacer sus streams es platicando con suscriptores entonces puedo estar igual un buen ratito con ella este es muy sincera ella también no me lo estoy diciendo es muy franca lo que va diciendo lo que dice las cosas te vas a un buen rato con ella también ok este más puedo decir bueno sube algunos vídeos cortes a veces casi 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 vídeos realmente la mayor la mayor parte de sus vídeos de ellas son son transmisiones en vivo ok entonces echen en la manita este vamos a seguir el canal voy a hacerlo algo rápido para no tardarme tanto el segundo canal es el de valencia para igual de acá de mi niña de mi hija también valencia 0 666 0 está en directo como pueden verlo entonces no voy a ver para ya quiero interrumpir en su en su vídeo en su directo voy a estar platicando con algunos amigos igual que ella está empezando tiene 20 suscriptores apenas como vuelvo a repetir apenas están empezando porque muchas de ellas tienen este digamos entre ocho y quince años son todavía unas niñas tan pequeñas de cada una de ellas pero si no se esfuerzan por destacar un poquito que en youtube entonces hay que echarles también la mano si empezamos todos y créanme que de saludar es un poquito más complicado entonces bueno yo también apenas empezando como vuelvo a repetir hace igual algunos vídeos ha hecho algunas pruebas de hecho apenas está empezando que tiene pocos vídeos ella porque si apenas está empezando ahorita no le gustaba tanto ya la convencimos por ahí de que si hay algún vídeo o lo demás y ha hecho vídeos y todavía también está animándose los stream entonces ahí chequen su canal chicos hay este para que vean si les gusta pues si buscan apoyarla con un comentario compartiendo sus vídeos o también suscribirse al canal de cada una de ellas bueno el tercer canal es de malena jiménez y vale es una amiguita de vale que por ahí me nombró en este vídeo por aquí me nombró dice please estén atentos mañana que por ahí me nombró a mí y a esta vale entonces creo que también se me hizo justo también agregar por acá una pequeña recomendación que también es apenas está empezando ahora sí es que está empezando con sus vídeos como pueden ver apenas tiene como un mes ahorita este también hace vídeos desde celular o tablet no sé qué maneja que maneja ya realmente pero chequen su canal chicos e hecho en la manita en serio así como ustedes me han apoyado a mi tislec también me han apoyado a cada una de ellas ok y también por ahí le gusta mucho estos de juegos de lo que es gacha estudios de hecho nunca lo he visto pero bueno ahí chequen los vídeos y a ver qué les parece el cuarto canal es de llegamos en la hora porque hay que cambiar el nombre también el nombre de la horita bueno y es igual que tuve algunos para mirar algunos vídeos entonces tuvo que retirarlos pero éste ya rizó por acá con los directos también ella es más que nada de directos de vez en cuando hace un poco hace algunos de gameplay también ha hecho de abaclay de hecho es lo que más enfoca ahorita ella y ya se matamina señal de unos dibujitos que ya he hecho todos desde el celular entonces creo que quedanme que creo que es un trabajo hacer una grabación y hacer un stream desde los celulares entonces entonces creo que en ese aspectos y las admiro bastante a cada una de ellas tiene 118 suscriptores por hecho en su canal que creo que no ha cambiado el facebook que creo que tiene el facebook el mío pero bueno el twitter creo que sí es de ella ahí lo van checando después igual le echen hermanito a cada una de ellas el quinto canal no lo ojo que no cuenta les digo es de lulichan este igual es una amiguita por ahí de hecho por ahí también ha hecho unos dibujitos de hecho también trabaja ella con celular tablet me parece no sé con qué trabaje pero también hace sus vídeos por acá desde android o dispositivo móvil igual está jugando con el de gachas y no sé qué les gusta mucho esto pues pueden armar aquí sus series cada una de ellas entonces me parece tan imperfecto y aquí tienen sus viditos ella no lo ha configurado bien chiles configurando bien su canal tiene 50 suscriptores apenas este entonces por ahí chequen los chavos échenle la manita y por ahí está mi perico en serio ok y después de callar a mi perico porque estaba por ahí chillando bueno es un atazo pero bueno este igual como digo ya hace unos dibujitos igual este creo que es que la aplicación no sé cómo se llama es parecida a pain es en la que ya trabaja sube algunas digamos miniseries para acá minicapítulos máximo 5 minutos eso es algo exagerado eso también me gusta porque son vídeos cortitos no quieres no te echas así tanto el chorro como yo a veces lo hago pero este chequen su canal de cada una de ellas chicos la neta cada una de ellas a veces a veces se hacen un poquito o no suben vídeos pero no es porque no quieran por su mujer o por todo el estilo simplemente es porque están en la escuela como muchos de ustedes ya saben van a la escuela tienen tareas tienen compromisos familiares sin que visitar a la abuelita al tío a la tía no sé al primo entonces igual a ella se les dificulta a veces entonces aún así sí me gustaría que ustedes les echen la mano a cada una de ellas ya sea con un comentario compartiendo sus vídeos ya si ustedes gustan pues suscríbete a su canal y voy a estar mi perico por acá en serio perico este ok y después de callar a mi perico por cuarta vez o tercera vez porque tuve que por ahí mutearme bueno para usar esto bueno entonces chequen el canal de que nadie a chicos en serio este echen la manita muchos de ustedes me han apoyado a mí entonces quisiera que también les brindaran a ustedes el apoyo a ellas así como me han apoyado a mí también puede que encuentren por ahí algunos canales de otros canales de chicas también no sé si sean amigas de ellas simplemente que van a molestarlas a ellas diciendo es que estás bien fea es que estás el otro es que tu canal es esto es el otro este tipo de comentarios ignórenlos simplemente no les hagan caso este porque son personas que nada más van a tratar de ganar visitas lo que van a hacer esas personas es simplemente que los suscriptores de estas chicas vean ese comentario y vayan al canal de ellas a este ya sea a insultarlas a molestarlas también pero al hacer eso les estamos regalando vistas ese tipo de personas son tóxicas realmente y es como que según cuando ella alguien va a hacer lo mismo a su canal se enojen y este supuestamente reporten el canal es irónico entonces no les hagan caso simplemente ignoren ese tipo de personas igual si quieren recomendar a cada una de ellas que ese tipo de personas simplemente las bloqueen no tiene caso que estén ahí pues los comentarios más que nada no entonces bueno eso es todo chacos 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 eso es todo chicas y chicos esa es mi pequeña recomendación por el día de hoy y después voy a estar recomendando algunos canales más un videito así de vez en cuando la semana no sé para que bueno valga la pena también esto para que no a veces no siempre puedo apoyarlos al 100% como yo quisiera pero al menos cuando suben los videitos me duele la tarea de estarlos compartiendo dejando un mensajito no sé algo que les dé ánimo a cada uno de ustedes a cada uno y una de ustedes para que sigan aquí chavos esto no es fácil yo lo sé pero también te puedes conocer bastante gente y te vas a divertir con esto pero bueno chicos me despido no me despido tanto los veo en el próximo video y espero que les echen la mano cada una de ellas los link más en la parte de abajo una vez les digo para que puedan checar el canal de cada una de ellas chicos nos vemos cuídense mucho y los veo en el próximo video hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.